¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Mis primeras palabras tienen que ser para expresar el saludo de la ministra Marisol Perestello y al mismo tiempo las disculpas por no poder estar el día de hoy con ustedes como inicialmente había comprometido su presencia. Bueno, algunas cuestiones que ustedes seguramente comprenderán que están sucediendo en las últimas horas es lo que ha impedido que la ministra pueda estar aquí con nosotros y me ha pedido que por favor transmita sus saludos y al mismo tiempo las excusas correspondientes. De mi parte quisiera agradecer a la señora Rocío Barrios Alvarado, no por haberme invitado sino por haber tolerado que el lugar de la ministra puede estar yo aquí presente y poderles dirigir algunas palabras de manera bastante rápida. Yo quisiera no hablarles tanto sobre el tema del soborno privado, sino de lo que podríamos calificar como el soborno público. Y quisiera hacerlo con un ejemplo, con el propósito de que ustedes puedan ver las implicancias de lo que esto significa en diversos niveles. Ustedes, a través de la prensa seguramente han tomado información de que en diversos momentos funcionarios públicos recibieron sumas de dinero que oscilan entre el millón de dólares, los dos millones, los cinco millones, los veinte millones de dólares. Si ustedes creen que en realidad esos veinte millones de dólares, por poner una cifra, representan un enorme perjuicio al Estado Nacional, permítanme decirles que se quedan muy cortos. Porque detrás de esos veinte millones de dólares se esconden muchos millones de dólares más para obtener cierto tipo de negocios públicos. Esto tiene repercusiones de diversa índole. No solamente constituyen un forado al erario nacional, sino sobre todo impiden de que el Estado peruano pueda realizar, pueda diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas en favor de los sectores menos favorecidos del país. Por eso es que la corrupción constituye un cáncer. Por eso es que la será tanto, sobre todo a países como el nuestro, que no somos precisamente países ricos. Precisamente porque el tema de la corrupción era un tema, y es un tema, muy serio, es que en el ámbito del Poder Ejecutivo no bien se asumió el cargo por parte del Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, nos pidió sobre todo al Ministerio de Justicia que realizáramos las reformas legales correspondientes en materia de lucha contra la corrupción. Y lo hemos hecho en diversos momentos porque simultáneamente el Presidente de la República convocó a una comisión presidencial de integridad, a la cual le dio 100 días que corrían en paralelo o de manera concurrente con el plazo que teníamos para legislar mediante decretos legislativos, que como ustedes recuerdan, hacia finales de octubre, principios de noviembre, recién nos fue concedido. Y lo que hemos hecho en el ámbito de esta delegación de facultades legislativas es precisamente implementar todo lo que esta Comisión Presidencial de Integridad, que presidiera el exdefensor del pueblo, Eduardo Vega, sugería que se podía implementar mediante reformas legislativas. No hay un solo punto que hubiese requerido de reformas legislativas que no fue implementado por parte del Ministerio de Justicia. No hay uno solo. Por supuesto que hay temas que se han quedado, pero o bien no se podían legislar mediante decretos legislativos porque requerían reformas mediante leyes orgánicas o en su caso porque se requerían reformas a la Constitución. Y después, una vez que mapeamos el conjunto de medidas que se nos habían propuesto, lo que hicimos básicamente es tratar de establecer tres ejes centrales en materia de lucha contra la corrupción. El primero, el tema de la prevención. El segundo, el tema de su enjuiciamiento, de su procesamiento. Y en tercer lugar, el tema de sus ámbitos. Y eso es lo que hemos hecho con estos decretos legislativos. Por solamente ponerles algunos ejemplos. Uno de los grandes temas sobre los cuales gira, merodea la corrupción es el tema del secreto. De esa cultura del secreto que está institucionalizada en el país. Y lo que hicimos, porque nos dimos cuenta de que existía una ley de transparencia y acceso a la información pública que tiene 10 años, pero que no establece un régimen sancionador para aquellos que lo incumplen, lo que hicimos en primer lugar fue proponer la creación de una autoridad de transparencia y acceso a la información pública. ¿Cuál es el propósito de esta autoridad? ¿Con qué finalidad la creamos? Con una única finalidad. Con la finalidad de que sea el órgano que sancione el incumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Hace muchos años tenemos una ley sobre el tema de gestión de intereses. Las famosas o denominadas leyes de lobby. El lobby está estigmatizado en nuestro país. El lobby en sí mismo no es malo. Todos gestionamos para acceder a cierto tipo de decisiones en el ámbito público, ya sea que nos favorezcan a nosotros mismos o favorezcan a un grupo humano correspondiente. Por ejemplo, cuando gestionamos los trabajadores el incremento de nuestros salarios y nos ponemos en contacto con las autoridades correspondientes. O cuando empresarios buscan a determinados grupos parlamentarios con el propósito de sugerir la necesidad de que se adopten determinado tipo de medidas legislativas con el propósito de impulsar una determinada actividad productiva. El lobby no es malo, en principio. Sin embargo, teníamos una ley de gestión de intereses que había establecido un registro para identificar a los lobbyistas y para a partir de ese registro poder monitorear sus actividades. Diez años después de que se expidiera esta ley, solamente teníamos inscrito seis personas que se dedicaban a la gestión de intereses. Seis, diez años después. Lo que dijimos es vamos a invertir, vamos a invertir la regulación. ¿Por qué tenemos que esperar que aparezcan en un registro para identificar a esas personas? Hagamos que sea una responsabilidad de cada funcionario público la identificación de quienes vienen a interceder por terceros. Autoridad de transparencia, ley sobre la gestión de intereses, una ley que por cierto, un decreto legislativo que por cierto ha sido derogado, pero también fomentamos el tema de la protección al denunciante. Yo alrededor, todos los días recibo alrededor de 150 correos de diverso orden, los institucionales, los que tienen que ver con ofrecimientos de medidas de seguridad, en fin, y un número importante que oscila en cerca del 10% de denuncias, todos los días. Por actos que realizan jueces, por actos que realizan fiscales, por actos que realizan también funcionarios del Ministerio de Justicia, por actos que realizan los gobiernos locales o los gobiernos regionales. ¿Saben qué es lo que existía antes de nuestros decretos legislativos? Que toda esta central de denuncias estaba en un órgano centralizado, en la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? ¿Qué es lo que hicimos mediante los decretos legislativos? Descentralizamos, posibilitamos que todas estas denuncias pudieran ser recibidas en el ámbito de cada una de las instituciones públicas y que estas instituciones públicas designaran a su vez una autoridad de integridad que se encargara, ojo, no de investigar, sino de correr traslado a la Contraloría General de la República. Porque como comprenderán una denuncia que le dirigen a un viceministro, o a cualquier otro funcionario público antes de este decreto legislativo, solamente tenía que ser archivado, sin darle trámite, o en el mejor de los casos, poner en conocimiento de esa Contraloría. Decidimos también proteger al denunciante, porque muchas veces los actos de corrupción, ¿no es verdad?, se conocen al interior de las instituciones. Decidimos otorgarles protección laboral a quienes forman parte de las diversas entidades de la Administración Pública, y a los terceros cierto tipo de beneficios con el propósito de incentivar sus denuncias. También actuamos en el ámbito penal, ya sea en el ámbito de la sanción a través de la muerte civil, es decir, la inhabilitación perpetua para el acceso a los cargos públicos de cierto tipo de funcionarios que ya han sido condenados por delitos muy graves en materia de delitos contra la Administración Pública. Pero también elevamos los estándares de, digamos así, de contratación para el acceso a la Administración Pública y su permanencia. Una persona condenada por delitos contra la Administración Pública podía perfectamente volver a ser contratada, o pese a haber sido condenada, estar todavía, como en efecto hoy día lo están, laborando en el ámbito de la Administración Pública. Sacamos un decreto legislativo y dijimos en lo sucesivo, quien quiera acceder a la Administración Pública no tiene que tener una condena. No como un efecto de la pena, sino simplemente como un estándar de calidad en la contratación pública. Y quien haya sido condenado y todavía se encuentre laborando en la Administración Pública, que tenga que ser espectorado. ¿Saben por qué? No como un efecto de la pena, insisto, sino simplemente porque hay que cuidar bien los intereses del Estado. Que son los intereses del pueblo, que son los intereses de la Nación. ¿Y saben por qué les digo todo esto? Porque precisamente el tema que nos convoca, el tema de la norma técnica peruana establecida en esta Ley 30.224, es una herramienta importante orientada a conducir al país hacia un modelo efectivo de prevención, aplicable en organizaciones grandes y pequeñas, en organizaciones privadas o en organizaciones públicas. Esta norma está al servicio del sector público, pero también del sector privado, como una herramienta para establecer procedimientos que permitan identificar canales y procesos de riesgo de soborno y establecer a su vez mecanismos de control. Señoras y señores, si hay algo contrario a la libertad de mercado, esa es la corrupción. Y si hay algo contrario a la empresa, es la falta de un libre mercado. La actuación en el mercado, ya sea este el público o el privado, mediante el soborno, el tráfico de influencias o de cualquier otra modalidad de corrupción, atenta directamente contra la esencia misma de la empresa, la competencia. Por eso, la lucha contra la corrupción debe formar parte ineludible del compromiso ético de cualquier empresa. No hacerlo equivale a negar el concepto empresarial en sí mismo. La experiencia de las empresas brasileñas y su extendida práctica y redes de corrupción deben de servirnos para analizar y determinar la necesidad de la aplicación urgente de medidas concretas en las empresas que permitan dar valor a la integridad en sus relaciones comerciales. Las empresas de manera voluntaria pueden realizar una serie de acciones destinadas a luchar contra la corrupción. Existen muchos ejemplos de ello, como puede ser, por ejemplo, el principio número 10 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que establece que las empresas deban de trabajar contra la corrupción en todos sus niveles. Es hora de mostrar, pensamos, el firme compromiso contra la corrupción y que la integridad sea parte de la cultura y operaciones de la empresa, de implementar una política de tolerancia cero contra la corrupción y su impunidad. Se trata, en buena cuenta, de que juntos generemos un nuevo paradigma en nuestra sociedad en la que prime esa integridad y la cultura de la legalidad. Luchar contra la corrupción es una tarea que nos convoca y compete a todos. Aquí no hay excepciones. Muchas gracias. Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos Trabajando para todos los peruanos